La compañía me convoca cuanto antes a declarar ante su comisión, sin embargo yo manifesté mis deparos porque en el pasado esta comisión, conociendo el caso gravísimo del padre Lucho Roma, no actuó con la celeridad. Tuvo que pasar tres años, hasta la anterior semana yo enuncié el caso, para cuando al día siguiente, recién al día siguiente, el ex provincial presentó a la justicia el caso. ¿Acaso van a tener que pasar otros tres años para que se presente a la justicia estos casos tan dolorosos? ¿Usted va a recorrer no solamente Santa Cruz, otros departamentos también? Mañana estoy en Santa Cruz y voy a pasar hasta Cochabamba y voy a llegar hasta La Paz. Queremos que esta denuncia no solamente llegue al presidente de la República, sino al mismo Papa Francisco, que formó parte de la Compañía de Jesús en el mundo. ¿Cuántas personas les hubieron hecho de violación que usted supo? Yo denuncié a los principales encubridores. En mi consideración es Marcos Recolón, Ramón Alaiz, Ignacio Suñol y otros provinciales que conocieron, y en vez de sancionar y remover y castigar, ratificaron en el cargo. ¿Ratificar en el cargo qué quería decir? Que podía seguir abusando impunemente de estos niños. ¿Hay algunos jesuitas que todavía se encuentran con vida? ¿Cuántos serían? Yo enuncié en el día quiénes son las personas encubridoras. ¿Cuántos serían? ¿Y están en Santa Cruz o en los distintos departamentos? La Compañía de Jesús dará el conocimiento de dónde está. Sin embargo, también quiero aprovechar este momento para expresar que la Compañía de Jesús en España diga si uno de sus abusadores, el padre Francesc Pérez, más conocido como Chesco, sigue vivo y si está en España, porque la Compañía de Jesús se desiste a dar esta información. Pues él es perseguido penalmente en el país a raíz de las denuncias que se presentaron. ¿Se pediría algo para otra persona? Ahora, señor Pedro, si bien es cierto, usted está aportando la investigación. ¿Usted no teme por su vida con estas revelaciones que hace? Tengo revelaciones muy duras que decir y hacer. Sin embargo, el miedo invade mi persona. Pero quiero manifestar que el miedo esta vez no me va a paralizar. Ya no tengo miedo.